Los exfutbolistas, el futbolista siempre lo vemos con grandes sueldos, lo vemos con mucho éxito, pero cuando el futbolista se retira y no tuvo la suficiente suerte o preparación para poder hacer una vida, administrarse bien o ganar lo suficiente para vivir de eso, es muy difícil. Y todos los héroes que vimos en las canchas desde los 50, 60, ahí están. Y esta fundación, ven por ellos y el mini estuvo con ellos. A ver qué nos dice. La fundación Grandes Ídolos del Pasado es creada por iniciativa de jugadores profesionales de fútbol retirados, quienes participan activamente en este proyecto de ayuda a sus compañeros futbolistas más necesitados. Empezamos a ver a los futbolistas y nos dimos cuenta que había mucha gente que estaba con muy bajos recursos y tratamos de ayudarlos y buscamos la forma de cómo, cómo hicimos, hicimos una fundación para apoyar a toda esta gente, a toda esta gente que nos necesita y que la vamos a apoyar y estamos trabajando fuertemente en esto. El problema es de la gente ya grande también que está en retiro, que desgraciadamente no tiene ni seguros ni nada de medicina ni nada. Pero lo que estamos buscando aquí en la fundación es tener una presión alimenticia, seguro de extensión médica, seguro de vida, medicamento a precios bajos, una bolsa de trabajo que hay gente que puede trabajar y aparte que tiene cursos que se han preparado bien y sobre todo al final tener una casa club, una casa donde, una casa hogar más que nada, donde se le pueda dar atención a esta gente porque a veces hay gente que se nos ha muerto en la miseria. Por medio de diversos eventos, donaciones y subastas es que los miembros de esta fundación logran recaudar fondos para apoyar económicamente a otros ex futbolistas retirados. Ahorita traemos un evento que se llama Corre por tu equipo, es una carrera que vamos a hacer donde hay un porcentaje bastante alto que va a ser para la fundación. Viene un congreso que se llama Ayudan a hacer deporte y a través de congresos y ese tipo de eventos donde podemos agarrar dinero para poder meterlos a la fundación justamente para esos grandes ídolos del pasado. Tenemos la playera, la de España, del equipo campeón del mundo y la de México del 2010. Las playeras son autografiadas por los jugadores de la selección campeona del mundo de España y de México, por Giovanni, por Vela, por Chicharito, por Rafa Márquez, por todos los grandes futbolistas que tenemos en México. Varios ex futbolistas, que en su momento fueron grandes estrellas, ahora que son adultos mayores, tienen muchas carencias que desgraciadamente no pueden cubrir, por lo que se pide el apoyo de los futbolistas activos para esta fundación. Nada más, primero agradecerle a Esteban, que siempre ha estado pendiente con nosotros. Ahí tenemos una playera de la Atlanta que parte de su firma. Creo que es de hace 20.000, no es de eso, cuando hay uno o algo así que está en el jugador. Pero ahí le mando un presencial a Esteban y agradecerle el apoyo que nos está dando a esta fundación. Luis, si no les puse el escuadro, no les puse el escuadro de Esteban, ya sabe. Muchas gracias por habernos recibido y felicidades por esta gran labor. Regresamos al estudio. Hombre, sensacional, qué bueno, qué gusto de ver a Quique Ferré, al Francesito de Sachí, al Pequi Zárate, al Skippy Roman. Grandes jugadores que, de verdad, en su momento dieron mucho en las canchas, fueron incluso seleccionados nacionales. Si eran el 51. No, qué vas a ver, ¿qué no haces caso a esa bola de la Aca? Pero bueno, están subastando dos playeras, una de México, una de la Selección Mexicana, firmada por todos los jugadores de la Selección Mexicana, y una de España, firmada por todos los jugadores de la Selección Mexicana. ¿La Selección Campeona del Mundo? La Campeona del Mundo. La están subastando, creo que se acaba mañana la subasta a las 7.30. ¿En dónde es la subasta? En Internet, ahí pueden... Está en una empresa de subastas que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Algo que es muy libre. Por ahí, por ahí va la cosa. En Internet, creo que termina el día 22. Apúrense porque... Mañana a las 7.30. Pueden llevarse un regalo de Navidad a su hijo, con la camiseta original de España, firmada por los campeones del mundo. Y está ayudando. Y además ayuda a los campeones del centro. Y los que estén interesados en hacer un donativo, ahorita nos van a poner ahí los números de la cuenta para apoyar a estos jugadores. Ahí están. Fundación, gracias. Y van a hacer muchos eventos, van a estar en partidos, van a estar en homenajes. Hay... Hay conferencias también. Van a dar conferencias. Porque es la única fundación de futbolistas. Es la única fundación en México que apoya futbolistas. Al futbolista retirado, sí. Pero mira, es un buen ejemplo de la sociedad civil organizándose para proteger a los suyos, del grupo que sea o de la profesión que sea. Ya que el Estado muchas veces no provee lo que tendría que proveer con las seguridades sociales, vámonos uniendo. Es un gran ejemplo. Hay cualquier cantidad de futbolistas retirados que no tienen ni siquiera la capacidad económica de poder operarse una rodilla y ya no van a hacer ejercicio para poder caminar normalmente. Y esta fundación lo que está haciendo es integrarlos al seguro social. Entre otras tantas cosas. Y quieren apreciar también a otros deportistas. Ahorita están focalizados en futbolistas, pero la intención es apoyar también a otros. Dexbolistas más que deportistas. Pelotarios. Felicidades a todos ellos y ojalá y los puedan ayudar. Gran labor. Gracias. Un gran ejemplo. Y nos vamos con el maestro Armando Ramírez que presenta las dos primeras entregas de un recorrido culinario que hizo en el centro de la ciudad. Bueno. Bueno.